Música Sentado es más difícil estar parado A mi se me hace cuando estés sentado en tu bici Gracias Gracias Y'all ready boys? I'm gonna record this ¡Suscríbete! 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 ¡Yes, Sir! ¡Suscríbete! 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 ¡Preview! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dale. 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 No hombre, esta con madre güey ¿Viste? ¿Escuchaste eso? Güey ¿Qué es loco? ¡Gracias! 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 No, 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 no. You can pass me. No, 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 no. No, 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 no. Yeah, I'm good. Let's go. Hey, someone has a tool? Let's go. 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 Oh, ahí está 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 Let's send it boys Oh, ahí está Oh, ahí está Oh, ahí está Nice Nice Oh, ahí está That's why I have not done that turn yet Oh, ahí está 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 That was not bad. Ha, ha, ha. Hey, but we did it, it was sick. Oh, watch out, bro. Good save. Yeah. Right here, you're fine. What, wait. What, is another? ¿Qué pasa? ¿Qué fue, güey?